Bueno, ok, pues ahora sí vamos a dar comienzo al seminario de la Academia de Ecología Aplicada de la Unidad Guaymas del CibNOR. Muchísimas gracias a todos por atender la invitación, por conectarse a este seminario. Buenos días a quien todavía tenemos el horario de las 11 de la mañana. Buenas tardes sobre toda la gente de La Paz. Bienvenidos. Y pues el día de hoy vamos a tener como ponente al doctor Jesús Bautista Romero, quien nos va a presentar el tema Ejemplos de Aprendizaje Automático con Datos Marinos. Como saben, siempre nos gusta presentar la enseñanza personal del ponente para que aquellos quienes no lo conozcan lo ubiquen un poquito. Me voy a permitir entonces leerla y es la siguiente. Jesús Bautista Romero es biólogo marino egresado de la Universidad Autónoma de Bajalifornia Sur en el 97 y cuenta con una maestría en ciencias por el Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar, que es el CISIMAR del Politécnico Nacional. Cuenta también con un doctorado por la Universidad Autónoma de Bajalifornia Sur también en 2018. Labora como técnico en el CibNOR desde 1993 y desde el 2001 es el responsable del Laboratorio de Modelación y Pronóstico Pesquero. Su labor principal se ha centrado en el campo de la ecología marina, particularmente investigando el efecto de la variabilidad climática sobre los recursos pesqueros. Ha participado en más de 50 proyectos del CibNOR, 35 de ellos elaborados con financiamiento externo y es autor o coautor de 12 artículos científicos publicados en revistas ECI, 3 capítulos del libro, 30 informes técnicos y 3 sistemas de información digital para consulta de bases de datos públicas. Cuenta actualmente con 258 citas a sus trabajos registradas en Scopus y 569 en Google Académico. Pues la dinámica ya la conocen. Posterior a la presentación del doctor vamos a dar oportunidad de dar una sesión de preguntas, comentarios y les pediría a todos por favor mantener silenciado su micrófono, apagadas sus cámaras para una mejor transmisión y sin más que agregar, pues Jesús, adelante por favor. Sí, muchas gracias. Gracias a Edgar por la invitación, por la presentación y sobre todo por la invitación. En general a la academia por esta invitación y ahorita me quedé pensando desde que empecé a trabajar aquí en el 93 y yo creo que ya estoy a punto de que me inventarían también. Lo que quiero compartirles hoy es algunas cosas en las que he trabajado últimamente. más o menos tengo con esta iniciativa como un año y salió a raíz de, pues ahora con la pandemia yo recibía por todos lados alertas de que sea un científico de datos, aprenda minería de datos, aprendizaje automático, técnicas de inteligencia artificial y una serie de cosas que yo decía, bueno, pues yo tengo toda mi vida trabajando con datos y esto no sé que sea eso de ser científico de datos. Entonces, hace como un año, un poquito más, como un año o dos meses, tuve la oportunidad de tomar un curso que era sobre aprendizaje automático. Dije, bueno, pues voy a ver de qué se trata esto y entonces a raíz de ese curso he estado haciendo algunas cosas que ahorita les voy a presentar en los minutos siguientes. Bueno, voy a apagar un poco mi cámara para ayudarle a los dioses de la tecnología que nos lleven esto por buen camino porque luego esto se traba. Voy a presentar mi pantalla y díganme, por favor, si la ven en pantalla completa. Ya está ahí en modo presentación. Ok, bueno, listo. Este, esta presentación está dividida como en dos grandes grupos, dos partes pues, o sea, la primera es como para que tengamos un marco contextual de qué es el aprendizaje automático y esa es la primera parte donde voy a hablar sobre algunos conceptos, un poco de la historia, la clasificación de estos algoritmos y el impacto que tienen en realidad actualmente en la sociedad, en nuestra vida diaria y algunas herramientas de aprendizaje. La segunda parte es sobre los ejemplos que yo he estado construyendo con esto, con estas técnicas. Bueno, voy a empezar con los conceptos y en realidad cuando uno empieza a hablar sobre aprendizaje automático y ver qué es, pues en realidad no hay una definición o un concepto único, es medioambiguo. Aquí yo les presento algunas, por ejemplo, el campo de estudio que da a las computadoras la validad para aprender, este es un concepto muy viejo. Algunos más sencillos, algoritmos que transforman la información en inteligencia procesable, los métodos estadísticos que automatizan procesos analíticos con una mínima intervención humana y algunas otras, ¿no? O sea, también este, cómo se utilizan las computadoras para simular las actividades humanas de aprendizaje y los métodos para obtener nuevos conocimientos y nuevas habilidades, identificar los conocimientos existentes y mejorar continuamente el rendimiento y los logros. El estudio científico de los algoritmos y métodos estadísticos que utilizan los sistemas informáticos para realizar eficazmente tareas específicas sin utilizar instrucciones explícitas. La obtención de una información útil a partir de datos que se conciben en el uso de algoritmos, de predicciones fiables, esto puede ser, tener una optimización muy potente para encontrar patrones y hacer predicciones fiables. En esa ambigüedad hay muchas cosas que podemos rescatar, pero antes de entrar a tratar de ver un poco más qué es esto, lo que yo quiero también es, no lo puse aquí, pero una cosa muy utilizada es que se usan algoritmos, se usan algoritmos, se usan algoritmos. Entonces, en realidad, un algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones de principio a fin para obtener un algo. En la definición más, por ejemplo, en las de Wikipedia, dice que son reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permite típicamente solucionar un problema. O sea, son pasos de principio a fin para solucionar problemas. Eso es un algoritmo. Algunos dicen que es como una receta de cocina, o sea, las instrucciones muy precisas para hacer algo. Entonces, esto de la ambigüedad, ¿qué podemos rescatar sobre la ambigüedad? Bueno, varias cosas. Primero, que el aprendizaje automático es un campo de la inteligencia artificial, o sea, y es el campo que usa la estadística, la parte que usa la estadística para la inteligencia artificial, disculpen. Entonces, eso hasta como que se ha vuelto como una cosa de, un poco de morbo, porque dicen que en realidad el aprendizaje automático es pura estadística, ¿no? O sea, es una estadística vestida, ¿no? Y que en realidad no ha avanzado nada. En la imagen que yo estoy poniendo aquí, no sé si pueden ver mi flechita, dice que a lo largo de los años, pues seguimos usando los mismos, las mismas ecuaciones y ahora nada más decimos, este, aprendizaje automático, ¿no? El machine learning famoso, ¿no? Y en mi concepción, sí, pero no tanto. Hay que tener cuidado, este, porque podemos, este, simplemente, si, si nos ponemos así y juntamos algunos algoritmos y algunos modelos, puede salir una, una cosa que medio aberrante, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que, lo que, lo que puedo decirte sobre, puedo decirte sobre esa ambigüedad, este, es, el aprendizaje automático, el aprendizaje automático es mucha estadística, ¿no? La historia, esta parte de la historia, lo que voy a hacer es, la voy a contar, bueno, primero es una historia parcial, ¿no? Parcial en dos sentidos y no sé si se oye mucho ruido, porque yo aquí oigo mucho ruido de afuera, como que están taladrando. No, está bien, Jesús. No sé si eso molesta por allá, pero a mí medio me desconcentra. Este, caray. Bueno, voy a seguir, a ver si, si, si esto no les molesta mucho. Este, bueno, esta historia parcial es en dos sentidos, porque no es, no es, precisamente no es parcial, porque no es una revisión exhaustiva, yo no soy historiador, es simplemente que les voy a dar algunos elementos de cómo se ha ido desarrollando este concepto. Y también es parcial, porque lo voy a analizar más desde la perspectiva en la que yo trabajo, ¿no? O cómo yo trabajo, y seguramente la mayoría de nosotros tiene una formación similar. Bueno, lo primero que voy a dar es una, un paseo rápido por los algunos eventos importantes sobre, sobre el aprendizaje automático. En 1950, este, y eso es algo así como que, todos los libros lo mencionan, que ahí inicia, o alrededor de este año inicia lo que conocemos como la pensaje automático. Y es debido a algo que el doctor Turing, este, mencionó en un ensayo, que, donde decía, o se preguntaba si las máquinas, este, podían pensar, ¿no? Y entonces él desarrolla esa concepción, ¿no? Y primero dice, bueno, no es tan así porque el pensamiento es algo muy difícil de definir, ¿no? Entonces, termina diciendo, bueno, las máquinas pueden generar respuestas similares a las de un humano, y hace toda una serie de colaboraciones, entonces, este, eso es lo que se conoce como la prueba de Turing, o sea, que, 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 o sea, ponía a prueba una máquina para ver si los humanos podían interrace, este, tener alguna relación con ella y no darse cuenta que era una computadora, ¿no? Este, ya para 1952 se crea el primer algoritmo, este, de aprendizaje automático. Le he puesto aquí ML, este, cuando me refiero a aprendizaje automático en mucho, en muchas de las partes de la presentación, porque, eh, pues si le pongo a doble A, como que nos podemos confundir, es algo simplemente de, de forma, pero es aprendizaje automático, no en español. Este, entonces, en 1952, Samuel crea el primer algoritmo de aprendizaje automático. Y eso, lo que hacía era, eh, un algoritmo que lo ponía en máquinas que desarrollaban la capacidad de jugar damas, el juego de damas de tablero. Y, no solamente, eh, jugaban damas, sino que su algoritmo podía mejorar, o sea, iba con el, con el, con, jugando partidas, iba siendo cada vez más eficiente y era cada vez más difícil ganar de la máquina, ¿no? Eh, en 1957, eh, se crea la primera red neuronal, que es, este, uno de los eventos importantes en esta historia, ¿no? También por ahí de 1957 hubo un taller famoso, que el famoso taller de Darwin, donde dos científicos, este, es, uno se ha pedido a McCartney como el, como el músico, y el otro no me acuerdo, eh, eh, organizaron un taller precisamente en esa universidad, en Dortmund, y ahí reunieron a una serie de científicos de todo el mundo para hablar sobre inteligencia artificial. De hecho, la historia dice que ahí fue donde crearon el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Eh, en 1967 se creó el, el algoritmo de vecino más cercano, y este algoritmo es un algoritmo que detonó completamente la, la, la inteligencia artificial para, para, pues, para búsqueda de patrones, ¿no? Eh, ese algoritmo, o sus derivaciones, ¿no? Porque ya ahorita ya hay muchos algoritmos que están basados en él, pero ya, ya están un poco más evolucionados. Eh, en 1979, en Stanford, crearon unos científicos de ahí, un prototipo móvil que le llamaron Descartes, que era, que fue el primer prototipo móvil que podía evadir obstáculos, ¿no? De forma autónoma, o sea, ellos los ponían, y entonces ponían una serie de obstáculos, y el, y el, y el aparatito este no chocaba con ellos. Eh, en 1996, eh, ocurrió lo del famoso Deep Blue, que es, este, cuando una, por primera vez una computadora le ganó a un humano, a, a un campeón ajedrecista, y no a cualquiera, o sea, es, eh, es, eh, le ganó a Cásparo, que no sé si a ustedes les usa el ajedrez, yo no tanto, pero he leído algunas noticias por ahí, y Cásparo se considera el mejor jugador de ajedrez de toda la historia, y entonces esa máquina, por primera vez le ganó a un humano y fue a este, a este señor. Él creo que fue campeón por 20 años, una cosa así, este Cásparo, ¿no? Eh, y el último evento importante que yo recolecto aquí es cuando Facebook lanza su reconocimiento facial. En realidad, previo a este, a este lanzamiento, en 2014, ya había reconocimientos faciales, pero lo que hace Facebook con esto de los reconocimientos faciales es increíble, porque en cuestión de nanosegundos reconoce rostros, eh, con una prescripción muy, muy alta, ¿no? Eh, bueno, en esta historia, lo que no podemos dejar de reconocer es que se ha dado esta evolución por tres cosas, o por tres universos que han corrido paralelamente, ¿no? Por un lado, la evolución en el poder de cómputo, por otro lado, el aumento en el número de datos en muchos campos, y también el aumento y, 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 y eficiencia en la, en los análisis y métodos estadísticos. Gracias a que estos tres campos han corrido, este, de forma paralela, podemos entonces entender lo que ahora es el aprendizaje automático. Eh, bueno, esa es la primera parte de la historia que quiero contarles. Ahora, les decía que era parcial porque lo quiero analizar, la historia del aprendizaje automático desde, desde un punto más como nosotros trabajamos, ¿no? Y esto es a través de, de cómo se han ido generando artículos científicos a lo largo de la historia. Eh, yo hice hace unos dos meses una búsqueda sobre el aprendizaje automático o la inteligencia artificial, eh, por sí misma, juntándolo con la palabra ecología, juntándolo con ecología y distribución, o juntándolo con pesquerías, pesquería o pesquerías, ¿no? Eh, en realidad, si bien el, el, el número de documentos en los diferentes, en las diferentes búsquedas es, es diferencial, incluso por órdenes de magnitud, lo que sí podemos ver, que es muy claro, es que en todos, en todos ellos ha habido un crecimiento exponencial. O sea, año con año aumenta la cantidad de artículos que tienen que ver con estos, con estos temas, sobre todo en el, en el pasado muy reciente. Bueno, yo me permití cerrar el eje del tiempo, para que no empezara, porque esa, esa búsqueda de Scopus nos da información desde 1959, entonces, yo agrupé todos los artículos hasta el 2000, y estos son los porcentajes que se, que se ven escrito hasta esa fecha, ¿no? 7.7, 3.9, .9 y 3.6 para cada una de las búsquedas. O sea, en realidad, hasta el 2010, ya no lo puse aquí, pero hasta el 2010 tampoco había aumentado tanto, o sea, creo que el que más tenía, que es este de, de la búsqueda pura, pues, sin ningún campo adicional, este, tenía como el 18% de, de todas las publicaciones que se han generado hasta la, hasta, hasta el pasado reciente. Y, lo que quiere decir eso es que, en los últimos 10 años, se ha generado la mayor cantidad de información científica sobre este tema, ¿no? El 80, 85% de lo que conocemos sobre inteligencia social, se ha generado en los últimos 11 años, ¿no? Y, ¿cómo es que estas publicaciones han impactado, o cómo medimos el impacto potencial de estas publicaciones? Bueno, yo aquí puse, solamente por, por tipo de búsqueda, las tres que más citas han generado, ¿no? Las tres que más citas han generado. Y, por ejemplo, una que, la, la de Breiman, que se generó en el 2001, tiene aproximadamente 53 mil citas. Y eso nos habla, sí, mucho del impacto que, 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 que es este campo en la actualidad, porque, bueno, no sé si ustedes sepan, pero, por lo menos, yo recuerdo que en el 2014, este, creo que en Nature salió un artículo sobre cuál era el artículo más citado de toda la historia. Y, ese artículo, era un artículo de Lowry, que salió, más o menos, en 1950, que era sobre, creo que, caracterización de proteínas. Y, ese artículo tiene, bueno, o tenía hasta el 2014, un poquito más de 300 mil citas. O sea, si comparamos ese artículo con este que tiene muchos menos años, este, por supuesto, muchos menos citas, pero, o sea, el potencial de, de estudiar en este campo es enorme, ¿no? Incluso para los que menos tienes, o sea, por ejemplo, este, en el caso de, de, de aprendizaje automático y pesquerías, pues, hay artículos que han generado cientos de citas, ¿no? O sea, ya quisiéramos tener algunos artículos, o uno artículo que generará cientos de citas. Entonces, eh, publicar en este campo es, 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 tiene potencial. Eh, voy a terminar nada más, este, haciendo una comparación, esta parte de la historia la voy a terminar nada más haciendo una comparación, entre lo que se publicaba al inicio, o sea, yo estoy sacando los dos únicos artículos que, que menciona Scopus en 1959, o que mencionaba para cuando yo hice la búsqueda, y uno, el único que mencionaba para 1960. Y en realidad estos artículos, este, eran artículos muy simples, este, proponían, por ejemplo, algunos algoritmos, uno de ellos, creo que el de Martens, proponía un algoritmo para jugar al gato, o sea, para que la computadora jugara al gato y mejorara, ¿no? Este, este, y si bien, este, pues, eran los inicios, eh, en 1960 ya había algo de información como para poder hacer una, una revisión bibliográfica de, qué es lo que propuso, este, Chubik en el 60, ¿no? Temas afines a, no, no solamente de inteligencia artificial, pero temas afines, o sea, ya había algo de historia, ¿no? Eh, ¿y qué se publica ahora? Bueno, pues, se publican, eh, estos son algunos artículos que son del 2022, eh, incluso, supongo que algunos ni siquiera han salido en papel, o sea, es, este, la pura, este, impresión iba a decir, este, el puro paper en formato electrónico, ¿no? Eh, y pues se publican cosas mucho, también mucho, muy generales, pero ya siendo algunas compilaciones, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda o la, 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 la forma en que debemos buscar algunos puntos de referencia sobre, 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 para no perdernos en, en, en toda esa voráquia de información, o guías para campos específicos, y, particularmente, en biología, yo, una de las cosas que yo veo que tiene más potencial, y es porque la gran cantidad de información que están generando, eh, día con día, es en la, en la parte esta de la genómica, ¿no? Entonces, hay muchos artículos, o, o, recientemente ha ido a muchos artículos sobre genómica. Y, a nivel general, este, pues, están creando funciones matemáticas muy complejas, muy avanzadas, para ser mucho más eficientes los algoritmos, y poder tener, este, mejores resultados, ¿no? Entonces, ya están trabajando sobre cosas muy, muy complejas en la, en la parte matemática, y también, eh, en cuestiones sobre cómo el aprendizaje podría revolucionar de alguna manera, una, eh, toda una ciencia, ¿no? O sea, ya están hablando a ese nivel. Bueno, vamos a dejar un poquito la parte de la historia, este, eh, y vamos a ver, qué, cuántos tipos de aprendizaje automático hay. Bueno, brevemente, eh, aquí en este cuadro menciono los cuatro principales. Generalmente, cuando ustedes revisan un libro, o, o, un artículo, o sea, que habla sobre tipos de aprendizaje automático, como menciona estos cuatro, ¿no? Eh, el aprendizaje no supervisado, el supervisado, el semisupervisado, y el por refuerzo. Y se divide así por los datos que usa para generar, eh, eh, el aprendizaje, ¿no? Eh, en el caso del no supervisado, se dice que son, que, que se debe usar cuando los datos no están etiquetados, etiquetados, o sea, con lo que, o sea, lo que quiere decir es que cuando, cuando queremos la respuesta y, y no sabemos, este, eh, con lo que trabajamos, o la, la característica con la que, con la que trabajamos, este, podemos usar este tipo de, de, de técnicas. Y se divide en dos, en dos grandes, dos grandes ramas, uno que es el, 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 las técnicas de agrupamiento para patrones, o las técnicas, o las técnicas de reducción dimensional, ¿no? O sea, reducción de variables. El, el aprendizaje de supervisado, en el aprendizaje de supervisado, si están etiquetados los datos, y eso permite que los algoritmos tengan, puedan dividir el set de datos, y tener unos datos que sirvan para crear el modelo, y otros datos que sirvan, eh, o sea, como entrenamiento, pues, del modelo, y otros datos, que sirvan como prueba del modelo, ¿no? Y esos datos, se, esos, esos, este método supervisado, se, se divide, en, cuando queremos buscar, variables cualitativas, se conocen como aprendizajes de clasificación, y cuando queremos, este, encontrar variables, este, cuantitativas, como de regresión. En el aprendizaje, en el aprendizaje, semisupervisado, este, las, los datos que tenemos de entrada, pueden, más bien, es una combinación, tenemos de los dos, unos que están etiquetados, y otros que no. Y finalmente, el aprendizaje por refuerzo, es aquel, es, está medio complejo esta definición, o más bien este, este, yo no lo entiendo muy bien, porque dice que se basa en una serie de, de, en, en la psicología conductivista, ¿no? Y, 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 el aprendizaje se da como por una serie de recompensas, y penalizaciones, en los algoritmos. Y, bueno, estos son los cuatro principales, este, eh, tipos de, aprendizaje automático, pero, los, de los que más existe información es sobre estos dos, aunque ya hay mucho, sobre, también sobre el aprendizaje, semisupervisado, y las técnicas de aprendizaje, semisupervisado, son muy potentes. Eh, en realidad, también dependiendo del autor, hay alguien, algunos que lo clasifican en muchos más tipos, hay, yo he visto a unos que lo clasifican hasta en 15 tipos, ¿no? Depende de cómo es el aprendizaje de los algoritmos, si es activo, si es pasivo, semipasivo, o sea, pero digamos que este es el, el esquema más general, el que van a encontrar los libros de forma más general. Este, el impacto del aprendizaje automático en la vida diaria es enorme, este, parece, es, 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 es tan, es tanto que ya no lo percibimos, en realidad, o sea, hay muchas cosas que se usan, este, con aprendizaje automático para, para la vida diaria, y yo voy a mencionar aquí algunos, no, no todos, pero algunos de los que, que más han impactado, o sea, es, por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes, ¿no? Y no se trata nada más, este, simplemente de, de tener tu aparato, o tu celular, y ponértelo en la cara, y que te reconozca, y que se, que se quite la seguridad para que puedas usarlo, no, o sea, va mucho más allá. Este, ahorita hay técnicas de monitoreo, este, biológico, basado en imágenes, o sea, y hay, este, campañas de motoría enormes, con una gran cantidad de dinero, en donde a base de imágenes pueden reconocer, este, estesiones biológicos, ¿no? Y son muy eficientes esas formas de identificación de especies. El reconocimiento de voz también es otra de las cosas que más ha avanzado, y hay cosas sorprendentes en este, en este campo. Hace unas semanas yo leía que ya están usando las tonalidades de enfermos, que tienen problemas psicológicos, para saber en qué grado de ansiedad están, ¿no? Y dependiendo del grado de ansiedad, este, pues se prenden como alertas, este, médicas para ir a acompañarlos, este, darles otro tipo de medicamento, y así, ¿no? O sea, sí está muy, 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 este, sorprendente esto del reconocimiento de voz. Por supuesto, en los gustos y preferencias, o sea, ya con aprendizaje automático, ya, nosotros ya no decidimos qué queremos, sino ya alguien decide por nosotros qué nos vende, a qué hora, este, qué tipo de producto, no es increíble. O sea, no sé si ustedes, por ejemplo, han visto, o se han notado que, por ejemplo, hacen una búsqueda de, 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 por ejemplo, un boleto, que quieren ir a algún lugar, y después, al rato, ya les está llegando información y noticias de, este, lugares para ir a cenar ahí, este, no, es impresionante lo que, lo que pasa con estos algoritmos. Las redes sociales es una de las cosas más, este, sobre las que más se ha impactado en la vida diaria. Hasta da miedo porque te sugieren amigos, qué música escuchar, este, te hacen ver mejor, este, mejor en la personalidad, el físico, todo, ¿no? Y también una de las cosas en las que ha, este, impactado mucho sobre la seguridad cibernética. La seguridad cibernética, pues va más allá de, 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 de los fraudes a tarjetas de crédito, que en sí mismo ya es algo impactante porque, eh, es un negocio que ronda los 32 mil millones de dólares al año, pero tiene que ver mucho más con otras cosas también, o sea, como, con robo de identidad, trato de personas, seguridad personal, incluso narcotráfico, ¿no? Entonces, es, sí, sí ha impactado mucho el uso de estos algoritmos. Este, para nosotros, que no somos, no tenemos una formación netamente matemática, no somos ingenieros en sistemas computacionales, ¿cómo podemos acercarnos a este, a este conocimiento? Bueno, eh, hay una serie de programas que, 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 lo que nos permite, y lo que sí tenemos, o deberíamos tener, es una formación más o menos buena en estadística, y, entonces, este tipo de programas tiene esas bases, ¿no? Entonces, no debería ser para nosotros complicado, o no del todo, entrarle con este tipo de programas, y, este software está diseñado para eso, el R, el Python, el Julia, el MATLAB, y, en realidad, cualquiera que ustedes quieran usar, está bien, dependiendo de sus gustos, de sus preferencias, de su economía, porque hay, por ejemplo, el MATLAB lo venden, y, yo trabajo con R, este, pero, pero, pero algunas de las cosas que se usan en, 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 en los otros, este, en los otros programas, en los otros software, incluso también, a la larga, se implementan en las, todas las plataformas, o sea, se vuelve una plataforma común, ¿no? O sea, ahí hay muchas cosas que de Python, este, que, que se usaron para, o que iniciaron en Python, que ahora están en R, y así. Y hay una gran cantidad de libros también, o sea, muchos de estos libros, este, bueno, yo hasta aquí, aquí les estoy presentando puros libros de aprendizaje automático con R, si, si se fijan bien, son, todos ellos son muy recientes, y, eh, la gran ventaja que tenemos en esta época, es que muchos de ellos, están en la red gratis, ¿no? Eh, permítanme un momentito, que se abrió una puerta, pero, eh, entonces, hay muchas formas donde ustedes pueden aprender. Eh, bueno, eso es solamente para el contexto general del aprendizaje automático. Vamos a ver rápidamente los ejemplos que yo he desarrollado a lo largo de este año. Este, uno trata sobre distribución de especies, y apliqué, un, técnicas no supervisadas de PCA y de agrupamiento querárquico. También vamos a ver una parte de, sobre, cómo lo he usado con identificación de especies, es un tipo supervisado, y lo que he aplicado aquí son bosques aleatorios para clasificar. Y también, y finalmente, lo que estoy haciendo últimamente, eh, con un estudiante de licenciatura, es reconstruir sedes ambientales a través de aprendizaje automático, con bosques aleatorios de regresión. Bueno, para el primer ejemplo, lo que nosotros tomamos fueron, la presencia de 22 especies de peces en su fase larvaria, en el corriente de California. Estas 22 especies son las más abundantes dentro del sistema. Y, bajo todas las consideraciones que ustedes quieran, estos datos representan la mejor forma para caracterizar el desove de las especies. Y les digo esto porque dicen, bueno, bueno, pero no estás usando los huevos, pero en realidad los huevos, o la fase de huevo, casi no se identifica en ninguna colección hidropantónica. Entonces, esto es la mejor forma de representar el desove, y estas son las 22 especies que hemos usado. En el 2018 sacamos una publicación con estos datos, o sea, nosotros compilamos una cuenta de información de datos hidropantónicos para estas especies, que va desde 1951 hasta el 2008, implica la compilación de tres programas de investigación, y lo que generamos o lo que integramos nosotros fueron treinta y tantos mil puntos de colecta a lo largo de este tiempo en esta región. Incluso con todos los huecos espaciales y temporales que pudiera haber, pues es una base de datos impresionante. Generamos un artículo con esta información que en lo que determinamos curvas de distribución preferencial por dominio, o sea, tomamos tres dominios, uno temporal, pasados los meses, el térmico y el espacial. En cada uno de esos dominios generamos la distribución por separado y con esta ecuación que propuso el doctor Yuca en 1921, lo que determinaron fueron preferencias del desove. Eso es porque lo que decía es que con esta ecuación, con las frecuencias porcentuales de la ocurrencia sobre las frecuencias porcentuales del muestreo, aquellos valores donde la relación era mayor a uno, existían preferencias de desove bajo un contexto de distribución aleatoria del muestreo. Entonces, decía, todos los valores mayores a uno son preferenciales. Nosotros, utilizando una técnica de remuestreo, comprobamos esa hipótesis, por decirlo de alguna manera, y determinados para cada dominio de distribución como una forma de semáforo de preferencia, donde en los intervalos donde están las barras verdes o los colores verdes, había preferencia para desovar, en donde estaban las barras amarillas o el color amarillo, había tolerancia y en las rojas evitación. Entonces veíamos, bueno, este es un ejemplo para una sola especie, pero esto lo hicimos para las 22 especies. Y... Permítanme un tantito porque creo que se me está apagando la computadora. Y eso sí. Disculpen. Es que... Ok. Bueno. Entonces, esto lo hicimos para las 22 especies y nosotros veíamos que con esas curvas preferenciales como que había patrones de distribución, pero no sabíamos cómo evidenciarlos. Lo primero que hemos hecho es, pues, con una correlación simple, dijimos, bueno, pues a ver, vamos a correlacionar las series y aquellas que estén más correlacionadas, pues, se parecen más. Y en el dominio térmico parecía funcionar, o sea, esta escala que puse, o sea, estas son las, el mapa de correlaciones por, entre todas las especies, entre las 22 especies. Entonces, hay algunas que son muy buenas y obviamente donde son muy buenas es donde más se parecen. Me di cuenta, voy a regresar, me di cuenta que la escala está al revés, o sea, debería ser lo rojo a los valores positivos y los azules hacia los valores negativos. Pero bueno, o sea, digamos que las correlaciones que ustedes saben son negativas o positivas en un rango entre menos uno y uno. Entonces, parecía funcionar, sin embargo, para el dominio temporal veíamos que ya no, ya no, ya no nos gustó tanto porque algunas correlaciones muy altas no son significativas. O sea, lo que está diciendo el método es que nosotros vemos una agrupación, pero el método dice que estadísticamente no existe. Y eso es porque teníamos, en este dominio tenemos muy pocos datos. O sea, los intervalos para sacar las curvas de preferencia son mensuales, solo tenemos 12 datos por especie y entonces tenemos correlaciones entre 7 y 8 que son muy buenas, pero que estadísticamente no. Y por el contrario, en el dominio espacial pasa lo contrario, ¿no? O sea, tenemos correlaciones que son estadísticamente buenas, o sea, pero el valor de correlación es menor a 5, ¿no? Entonces, como que ya no nos gustaba tanto. Entonces, lo que decidimos fue hacer es utilizar los datos y agruparlos con una técnica que se llama agrupamientos jerárquicos. Para esta técnica lo que necesitamos es transformar las variables, o sea, necesitamos tres cosas, transformar las variables, crear con esas variables una matriz de distancia entre todas las observaciones en el espacio n-dimensional. O sea, aquí en el ejemplo, en el ejemplo que está aquí, solamente hay dos variables, pero el espacio n-dimensional se va incrementando conforme variables tengas. Entonces, es muy fácil de explicarlo con los variables porque las agrupaciones de forma natural son tantas como variables tengas y luego vas agrupando entre ellas por un método de ligamiento que te permite ir agrupando y transformando la matriz de distancia cada vez que haces una liga. Entonces, cada vez que haces una liga, transformas tu matriz de distancia y vuelves a abrir las distancias entre ellos y vuelves a seleccionar la menor distancia y así hasta que agrupas todo. Lo que se busca es una gráfica como esta, ¿no?, de grupos que se llama de endrograma y que lo que te dice es cómo se agrupan las diferentes observaciones en base a tus o en base a las características de los datos. Definir el número de grupos, o sea, el número de grupos significativos es algo muy complejo con este análisis, ¿no? En el 2014, este Charat propuso una paquetería donde pone todo, estas, cada una de estas palabras encerradas en comillas dentro de la paquetería de R es una forma de agrupar. Entonces, este, ¿cuántos grupos podemos dividir en el programa? Pues, en muchos, dependiendo del método, porque el método, o sea, no son consistentes los métodos, ¿no? Y para eso, este, bueno, también usamos una análisis de componentes principales, este, para definir los grupos, dado que no hay una forma de agruparlos coherentemente. Y aquí simplemente lo que quiero mostrar es que estos, este, este método lo que hace es reordenar la distribución espacial de las variables y genera y buscando de encontrar la máxima variabilidad entre ellas. Cuando encuentra la máxima variabilidad entre ellas, hay un reacomodo espacial de las variables y las variables tienen otras, otras nuevas coordenadas. Y entonces, ese, ese arreglo espacial que, que traza la máxima variabilidad o, o, o absorbe la máxima variabilidad de, de nuestras, de nuestros datos, se conoce como primer componente principal. El segundo componente principal es octagonal a ese primero y absorbe la máxima variabilidad de lo que resta y así. O sea, lo que se trata es de ir reduciendo variables porque lo que dice el método es que con menos variables obtienes mucha más información que considerándolas a todas juntas, ¿no? Generamos dos cosas con este método, los ejen valores y los ejen vectores. O sea, los ejen valores es la varianza que va acumulando cada nuevo componente y los ejen vectores es las nuevas ordenaciones dentro del sistema, las nuevas ordenaciones geométricas dentro del sistema. Bueno, volviendo a las larvas, regresando a las larvas, o sea, nosotros hicimos las agrupaciones y decíamos, bueno, ¿cuál método usar? Aquí les presento dos, pero si lo ven, aquí nada más es para, este es el método de Silhouette, es aptitud promedio de una métrica, ahorita no la voy a explicar, pero es una métrica para decir cuántos grupos son consistentes en ese sentido, este, es muy usado, parece ser de los más consistentes, pero en nuestro caso, por ejemplo, para el dominio térmico nos agrupaba, así nos separaba solamente en dos y no nos gustaba tanto, ¿no? Y de hecho, pues hay otros como el de la suma de cuadrados dentro de grupos y este método lo que indica es un método gráfico, ni siquiera tiene una cantidad que tú digas, ah, pues aquí hay que cortar los grupos, sino que dice que la suma de cuadrados se va haciendo cada vez tan pequeña hasta el final que traza como una línea recta hacia el fin, hacia cerca del eje de los grupos, ¿no? Y en realidad, pues con nuestros datos no pasa muy bien porque en la curva como que es muy tenue, entonces está difícil saber cuántos números, cuántos grupos decidimos, ¿no? Bueno, lo que decidimos usar fue usar los 6 vectores del análisis de componentes principales y nosotros dijimos, bueno, y esa además es una técnica que es también muy usada, o sea, decidir sobre un número o un porcentaje de varianza acumulada, nosotros decimos, este, cuando lleguemos a más del 90% de la varianza acumulada, ese es el número de grupos que tenemos que considerar. Y en este caso el dominio térmico, pues son 4 y nos proporciona una buena, una buena, o sea, una buena agrupación sumada con el agrupamiento jerárquico porque nos delimita patrones a lo largo de la curva de distribución que sí son muy consistentes ya cuando los vemos por separado, ¿no? O sea, especies, por ejemplo, estas dos especies son las que disoban en la parte más cálida de la distribución y luego tenemos por aquí el grupo que disoba en la parte más baja y así. Bueno, hicimos lo mismo con el dominio temporal, es lo mismo, o sea, no había una consistencia en los platones, decidimos al PCA también con ese criterio del 90% y sí, efectivamente, cuando usamos este criterio de agrupación, los grupos en el agrupamiento jerárquico son bastante consistentes en la temporalidad, ¿no? Grupos que están subiendo en invierno o primavera o otros que están subiendo solo en verano y así, ¿no? Y lo mismo para el espacial, en este caso, o sea, voy a regresar un poquito, es difícil con estos análisis definir qué grupos deberían ser los adecuados, pero cuando lo pasamos por el PCA nos dice que son cinco y sí, efectivamente, cinco, nosotros vemos especies que están desobando preferentemente en aguas costeras en Punto Genia o en aguas costeras en el sur de California o en más al norte y luego dos grupos que claramente están desobando en aguas oceánicas, unas en latitudes un poco más altas y otras en latitudes más bajas, pero en aguas oceánicas, o sea, los grupos que se forman contando sus análisis son bastante consistentes. Hay algunas otras consideraciones que no tengo aquí y hasta aquí voy a dejar este ejemplo, voy a pasar rápidamente al otro porque ya tengo muy poco tiempo, esto es un análisis de identificación de panopea, nosotros hemos estado trabajando con la panopea, seguramente ustedes la conocen, es una almeja que se pesca en muchas partes del noroeste de México, cuando empezamos a trabajar con ella en el 2007 pensamos que la panopea que teníamos, porque empezamos nosotros a trabajar aquí en Vaya Magdalena y pensamos que esa panopea era la misma que estaba en el norte, la que tenían nuestros amigos, nuestros vecinos del norte, la generosa, pero después de algunos años vimos, teníamos dudas, eso fue más o menos en el 2007, ¿no? En el Golfo de California también se estaban desarrollando pesquerías ahí y ellos tenían muy claro que era otra especie, que era una panopea que se llamaba globosa, ¿no? Entonces Sergio Scarry hizo una serie de menciones a lo largo de la concha y aplicando un análisis de factores discriminantes determinó que la especie que teníamos en Vaya Magdalena efectivamente era la globosa, no la generosa como habíamos pensado al principio, ¿no? Entonces con eso generó un nuevo mapa de distribución de estas especies y ya con un poco de más práctica vio que ya con un, lo podemos decir como un, un este, un ojo más clínico después de observar tantas y tantas almejas, pues sí había algunas diferencias en la forma de la concha, en la forma en que dejaban las marcas internas de los, de acuerdo a, a cómo se dispone la musculatura, este, la concavidad, los orificios sobre, los orificios o el hueco que deja el sifón por donde salen y la forma en que se ve el humbo, ¿no? Había diferencias entre las dos especies pero el análisis estadístico ¿qué le hace? O sea, sí le arroja resultados muy, muy buenos, ¿no? Entonces nosotros decidimos probar un método de clasificación con los mismos datos que él usó, exactamente con los mismos datos que él usó para ver qué tan buenos son estos métodos de clasificación, ¿no? Entonces usamos las mismas variables que él usó, las ocho de longitud y una de peso y las variables colectivas que también teníamos las dejamos de lado porque él no usó eso, ¿no? Entonces nada más quiero decirles que entre estas variables hay correlaciones muy altas, muy, muy altas y cuando eso pasa el método de clasificación que voy a explicar un poquito ahorita lo que hace es que saca una de las variables, ¿no? Automáticamente saca variables. Entonces podemos tener nueve variables pero a la hora que hace las combinaciones dice no, no, esta variable me está dando la misma información que alguna que ya tengo entonces la quita, automáticamente la quita. Bueno, los árboles de decisión que es la comparación que voy a hacer contra el análisis de Sergio Scarry funcionan como árboles de decisión, ¿no? O sea, en realidad toma una característica y dice, bueno, es esto o esto y se va hacia un lado y hacia otro. Bueno, en esa toma de decisiones que en el método se llama, en el algodón se llama nodo, en esos nodos hay una determinación basada en modelos estadísticos o en un solo modelo o en un ensamble de modelos, además de una serie de remuestreos que hacen que esa decisión sea muy, muy poderosa. Entonces, una vez que decide se va hacia otro nodo y hace lo mismo ahí y así hasta que termina, ¿no? En el sistema de árboles de decisión que son de regresión pasa algo similar, nada más que la salida, o sea, la diferencia entre los árboles de clasificación y los árboles de regresión es que la salida es numérica o factorial, ¿no? Entonces, para esto de las especies, nosotros usamos un bosque aleatorio porque además, o sea, los bosques son, o sea, lo hacemos con árboles pero el algoritmo lo que hace es que genera una gran cantidad de árboles, ya, me estoy entiendo en el tiempo, entonces quiero terminar y nada más lo único que les puedo decir es que el algoritmo de Sergio es muy bueno pero también el de nosotros también es muy bueno, pero además, lo único es que Sergio modificó las variables y se quedó con unas variables muy pocas y en nuestro método no hay modificación de variables, o sea, metemos los datos como van y la decisión que se toma es muy similar a lo que él saca y bueno, eso es lo que hicimos. También lo hicimos para identificar localidades, lo mismo, pero esto lo hizo Nacho Leiva, él terminó una serie de medidas con los mismos ejemplares, no había más conchas en ese entonces, no había más conchas más que las 200 esas que teníamos y él determinó por métodos de geometría morfométrica unas medidas y factores discriminantes, él usó no factores discriminantes, él usó ya no me acuerdo, pero determinó también si con las conchas podía saber de qué localidad venían y más o menos tenía un buen resultado dependiendo de qué tipo de datos pusieran, tenía un buen resultado. Nosotros hicimos lo mismo y tenemos resultados similares a los que él tiene otra vez sin modificar las variables, o sea, lo único es que esto que hace ser, es que hizo Nacho es con variables con una gran cantidad de datos, con una gran cantidad de datos porque tomó muchas, muchas medidas y nosotros son con las nueve que tenía Sergio, esa es la única diferencia de nuestros modelos. También, por último, estamos usando esto para reconstruir series de temperatura, nosotros hemos medido en cuatro puntos de Bahía Magdalena o tres en Bahía Magdalena y uno en Bahía Almejas, desde el 2007 hasta acá hemos medido series de temperatura pero en algunos tenemos algunos huecos, entonces estamos tratando de ver si podemos reconstruir esa parte, desde entonces tenemos registros cada 30 minutos en cada una de las zonas donde tenemos termógrafos, más o menos la profundidad media es a 14 metros, iniciamos desde enero del 2007 hasta el año pasado y donde más datos tenemos es en la, donde tenemos la serie completa que es en el punto 3, este, es donde tenemos más datos, pero bueno, ya para acabar, este, lo que quiero decirles es que no tenemos más que esos datos porque la, o sea, desafortunadamente los registros son son tan buenos que no hay una resolución de otras variables similares, o sea, con esa calidad de los registros, la única es unas series que terminan si cese con predicción de mareas y usamos, o sea, integramos al modelo estos datos de predicción de mareas de los datos que predicen las mareas para San Carlos. Entonces, solo tenemos los datos de San Carlos y los datos de temperatura y con eso reconstruimos el modelo y pues la verdad es que no está tan mal, o sea, aquí están apenas las regresiones, todavía falta hacer la reconstrucción, pero pues con estas métricas que ustedes a lo mejor conocen más que yo, pues es, quiere decir que sí podríamos reconstruir con cierta confianza estos métodos, estas variables donde tenemos falta de información. bueno, creo que me tomé más del tiempo que yo quería, pero lo que les quiero decir es que estos métodos que podrían sonar novedosos, lo son, pero ustedes con su formación deberían sentirse cómodos y a lo mejor les sirve para cosas que están haciendo y hasta ahí. Muchas gracias. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Pues un tema bastante extenso, da para mucho, mucho más tiempo para poder continuar en una charla más extensa, vaya. Pero pues como bien mencionas, cuestiones de tiempo, vamos a dar oportunidad ya a los presentes para que puedan participar en dado caso de tener alguna pregunta, algún comentario, pues como les indiqué al inicio, les pediría que me lo indicaran por vía chat o levantando la mano en la aplicación para poder llevar un orden en las participaciones. Quien desee iniciar, adelante, por favor. Voy a estar cambiándome entre las ventanas del chat y de asistentes para poder ver si alguien desea tomar la palabra. gracias Jesús, dame unos momentitos para ver si alguien tiene algún comentario. Yo sí sé que me pasé un poquito de tiempo, hubiera dejado un poco más de tiempo para preguntas, pero yo aquí estoy, o sea, si nos extendemos un poco más, no hay problema. muy bien, podemos tomar algunos minutitos extra, no hay ningún problema. Nosotros a las 12.15 sí tenemos un compromiso, pero tenemos por lo pronto ese tiempo, ¿no? Entonces, adelante jóvenes, bueno, aquí ya hay una participación, no sé si es Estefany o Edgardo, adelante por favor, abren el micrófono. Hola, sí, buenos días, buenos días doctor Jesús, soy Edgardo, muchas gracias por la presentación muy, muy, bastante completa, mucha información. Mi pregunta o duda o aclaración más que todo es con relación al estudio que hicieron con la distribución de larvas en la, creo que era de Positiva 28 en la que utilizan, si no me equivoco, análisis de componentes principales y juntan otro análisis jerárquico, ese es el, combinan análisis de componentes principales con análisis cluster. Sí, justamente como no hay una forma de determinar qué grupos son los importantes, lo que hicimos que juntar exactamente eso, o sea, el análisis jerárquico con el PCA para determinar el número de grupos que estadísticamente se pueden explicar, digamos, pero sí, efectivamente los usamos juntos. Ok, eso si no me equivoco lo corrieron con R, ¿verdad? Así es. Ah, ok, ok, muchas gracias. interesa cómo hacerlo y eso puedes escribir a mi correo y nos ponemos de acuerdo y podemos platicar de cómo lo puedes hacer. Ah, muy bien, muchas gracias. Ok, vamos a estar en contacto. Muchas gracias, doctor, y ahora Stephanie quiere hacer una consulta. Ah, Stephanie, gracias. Fanny. Sí, buen día, doctor. Mi pregunta es también sobre esa metodología. Según, bueno, nosotros tuvimos así un tópico cero de estadística en la mayoría. Entonces, yo recuerdo que lo que mencionó el doctor Morales fue que los, o sea, los grupos que se iban a formar dependían de cuánto te explicaban los gen valores, ¿no? Entonces, cuánta varianza estaban acumulando. Entonces, él mencionaba algo como de que si entre, digamos, dos componentes principales ya se juntaba el 70% de la varianza explicada. Esos eran los, los buenos, pues, por así decir eso. Serían dos solamente. Entonces, usted mencionó el criterio del 90%, por eso es que se tomaban, pues, más, entiendo, más grupos, ¿no? Más componentes y se agruparan hasta en cuatro o cinco en alguno de los ejemplos de las larvas. O yo ando de vuelta, o sea, ajá, eso, más o menos. Bueno, lo que pasa, bueno, yo pienso, Stephanie, que, que, o sea, es que es una, o saberlo en dos dimensiones es muy fácil, ¿no? Y generalmente cuando tú ves un artículo te presentan los dos primeros, los dos, eh, primeros componentes, el uno y el dos y es efectivamente donde se más explica. Pero, lo que es cierto es que depende mucho de los datos y de las variables y, o sea, no forzosamente el primer componente principal te va a explicar el 70% de la varianza, ¿no? Hay veces que tienes tal cantidad de información y tan diversa que el primer componente te explica el 20%, ¿no? O sea, y entonces en realidad esa te explica mucha varianza porque tienes muchos datos, pero en realidad es poca varianza para todo el total, ¿no? Entonces, ¿cuántos ejen valores son significativos? Es una, también una de las cosas en las que más se trabaja sobre estas técnicas. Hay muchos métodos, pero en realidad, este, en los libros te sugieren que al menos debes tomar el número de ejen valores que expliquen el 85% de la varianza, sean 2 o sean 7, no, o sea, no. Esa era mi duda, exactamente, porque él había mencionado algo así de alrededor de 70 y usted mencionó alrededor de 90, ¿no? Bueno, ese fue el criterio que yo seleccioné, sí. O sea, ya esos criterios de cada investigador, pues, es un criterio incluso laxo, porque hay gente que dice que tienes que usar hasta el 95%. Ah, ok. Ah, sí, justo, esa era mi duda. Muchísimas gracias, doctor. Sí, de nada. Gracias, Fanny. Bueno, le damos la palabra ahora al doctor César Salinas. Adelante, César, por favor, si abres el micrófono. Hola, ¿sí se escucha? Sí, señor. Hola, ¿qué tal, chuchito? No, excelente. ¿Cómo estás? Bien, man, este, pues aquí de, de, de metiche, me, me llamó mucho la atención tu, el tema, y aquí ando. Mira, este, tengo varios, varias cosas y una pregunta final. El asunto de, de, de la estadística, eh, se está, eh, reinventando, o se está retomando, ¿no? O sea, los, los físicos son muy, muy duros, y, y siempre consideran a, a, a la estadística como, pues el patito feo de las matemáticas, ¿no? En el, en el sentido de, de que tiene, pues esa, 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 esa etiqueta de, de, de la incertidumbre. Pero ya cuando llega la, la física cuántica, te hago este comentario para que lo, para que lo incorpores en el asunto de la historia, ¿no? De lo que estás hablando. Eh, cuando, cuando se incorpora toda la parte de la novedad de la física cuántica, y, y en la propuesta del principio de incertidumbre, eh, pues ya la están otra vez retomando los mismos físicos, ¿no? Entonces yo creo que, que, está muy actual, pues, el asunto de lo que estás, lo que estás, este, platicándonos. Eh, yo, yo creo, Jesús, que este asunto de cuántos grupos en, en las técnicas de clasificación, más bien te debería de pasar por el, por el asunto de, de, del contexto, ¿no? De, de, de qué es lo que quiero clasificar y en qué, en qué dominios, eh, lo estoy manejando. Eh, digo, la respuesta de, 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 de un número, en términos de varianza explicada, pues, le, le da, le da más fortaleza a los, a los, a los formales, ¿no? A los físicos, a los matemáticos, pero en nuestro caso y en tu, y en tus elementos que trabajaste de, de para larva, digo, perdón, de larvas, si estoy hablando de cefalópodos, de, de larvas y de, y de huevos en la corriente de California, pues, eh, creo que el número de, el número de grupos, eh, que se te, que se te dieron, eh, numéricamente, pues, están, los puedes ir, a, a, acomodando, pues, ¿no? En este asunto de la, de la transición templado-tropilista, y de la escala, de la escala espacial que estás, que estás manejando, ¿no? No es lo mismo clasificar dentro de la bahía de, de La Paz, que clasificar toda la corriente de California. Entonces, creo que también, por ese lado, eh, sería muy bueno comentarle a, al, al público que, que no es nada más numérico, ¿no? No es nada más numérico, el criterio para la definición de grupos, sino, sino también el contexto de lo que estamos, de lo que estamos clasificando. Podríamos decir, ah, el método me da cinco grupos, pero, en realidad, lo único que quiero, que quiero clasificar es frío o calor, ¿no? O, o superficie y fondo, o, no sé, en ese sentido, ¿no? y me quedo, me quedo con una duda bien, que es la pregunta, Chucho, todo esto de, de, del aprendizaje automático, o del machine learning, de este, de todas las técnicas que mencionaste, que, que han hecho para lo de la clasificación, eh, ¿dónde está? O sea, los, o lo entendí mal, los métodos de clasificación, de componentes principales, de factores, de, de clúster, todas esas son herramientas de machine learning, o, 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 ¿qué es lo que nos quisiste decir con eso? Sí, bueno, sobre lo que dices de los grupos, obviamente, sí tienes razón, o sea, es, o sea, uno tiene que interpretar los grupos con el conocimiento, en este caso, con el conocimiento biológico, ecológico, que, tienes, o sea, a lo mejor el, 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 el modelo, te marca cuatro grupos, pero si no hay consistencia, en, en que tú puedas, este, decir, bueno, estas especies se agrupan, esto por esto, pues, no tiene sentido, ¿no? Tiene razón, y, claro, hay que, hay que buscar esa consistencia, este, afortunadamente, lo que yo digo es que, afortunadamente, en este caso, la estadística, la estadística, sí apoya esa consistencia, porque en el CFP6, los que yo encontré, con el PCA, y, sumado al análisis jerárquico, son consistentes, bueno, lo otro es, ¿dónde están todos esos métodos? o sea, o sea, en realidad, muchos ya existían, otros se están desarrollando, se han desarrollado recientemente, y es una serie de algoritmos que, este, han ido evolucionando con el tiempo, ahora, y eso, por eso yo decía al principio, esto es meramente estadística, pues, en gran parte sí, o sea, en realidad, en gran parte sí, es una estadística, quizá, compleja, que no conocemos del todo, y por eso yo le decía, pero, tampoco hay que, que él debe tener tanto miedo, porque, o sea, las bases estadísticas funcionan para todos los métodos, ¿no? O sea, la onda de las distribuciones, y las probabilidades, y, este, las pruebas, este, de, las métricas para, para saber si la prueba es significativa, o no, es exactamente la misma, a otros, a otros niveles, y con otro, otro poder de cómputo, es, es justamente, esto del machine, lo que puede ser es que, generas modelos, o una gran cantidad de modelos, simultáneamente, este, para decidir cosas, que, quizá, con los métodos que nosotros, este, conocemos, podemos generar uno, uno solo, y ya nos tardamos en explicarlo, ¿no? Pero, en general, sí, o sea, esto del aprendizaje automático, sí tiene que ver mucho con estadística, y, y es mucha de la estadística que nosotros conocemos. Gracias, Chishoy, luego te busco. Sí, señor, cuando guste. Gracias, César. Bueno, finalmente, tenemos la, la sesión de Daniel, Daniel, si, si abres el micrófono, por favor, o, o, me indica si quieres que lea la pregunta. Sí, no, muchas gracias. Adelante. Excelente presentación, eh, me gusta mucho eso, del machine learning, todo eso, eh, digo, no, no tengo nada que agregar a la presentación, solo, este, hace poco estaba viendo la noticia de que, supuestamente una IA, cobró conciencia, una IA de Google, y quería saber, ¿qué, qué opina usted? No, no, es que, es que eso, de la, o sea, si ya el machine learning, que, que yo tengo cierto conocimiento de estadística, me, a veces me rebasa en muchas cosas, pues, eso de la inteligencia artificial es más, porque, de entrada, la inteligencia artificial tiene que ver casi con todo, ¿no? O sea, desde la forma en que, las formas, los materiales, todo esto que, que hacen para crear robots parecidos humanos, eh, no, no, no sé, ¿no? O sea, no leí la noticia que dices, pero, o sea, hijo, a veces es, o sea, hay, hay, hay cosas que, que uno pensaría que, están fuera de esta realidad, la verdad, eso es, que sí, y pero pasan, ¿no? O sea, pasan, o sea, no tengo nada más que agregar, ¿no? Sí, no, solo, solo me pareció interesante, este, sí, y bueno, es bueno conocer su punto de vista, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti y a todos los que, este, participaron y estuvieron aquí, gracias. Muy bien, pues, entonces, vamos a dar finalización al seminario, hay dos comentarios, uno de Sara Burrola, que dice, excelente presentación, gracias, Vero Morales, dice, Chucho, qué buena plática, muy interesante, gracias. Gracias, gracias a los dos. Jesús, agradecerte nuevamente, el que, hayas aceptado, ¿verdad? A apoyarnos con, con los seminarios de la academia, y pues, muchísimas gracias, en el transcurso, ya te estaremos, gracias por la invitación, y este, y gracias a ustedes por participar, por oírme un ratito. Bueno, con esto entonces, damos por finalizada, la sesión de este miércoles, y nos estaremos viendo, para el próximo, miércoles, dentro de ocho días, vaya, para el siguiente seminario, gracias a todos, hasta luego. Gracias, buenas tardes.